Te doy la bienvenida en esta nueva lección de francés donde vamos a aprender 100 palabras del nivel A2 Aquí, entonces, te voy a enseñar la palabra en francés su significado en español y también una frase de ejemplo para que sepas cómo se utiliza cada palabra Entonces, aquí vamos a aprender 100 palabras Vamos a aprender verbos, sustantivos, también adverbios y más Así que, desde ya, vamos a empezar después de la introducción Te doy la bienvenida al canal Hola a la Francés También puedes encontrarme en Instagram y TikTok para ver contenidos diarios Tu lengua materna es el español y quieres hablar francés con confianza y naturalidad Apúntate a nuestros cursos de francés desde el nivel principiante hasta los niveles más avanzados donde podrás estudiar a tu ritmo y seguir una metodología adaptada a tus necesidades Haz clic en el enlace de la descripción para conseguir todo lo que necesitas Perfecto, ahora empezamos con el primer verbo Parler Parler Es el verbo hablar Por ejemplo Je parle francés Je parle francés Segunda palabra Boire Boire Es el verbo beber El boi de l'eau El boi de l'eau Próximo verbo Aller Aller Es el verbo ir Por ejemplo Nos allons au cinema Nos allons au cinema Próximo Venir Venir Es el verbo venir Entonces, un ejemplo Il viene demain Il viene demain Aquí el verbo venir Está conjugado en la tercera persona del plural con ellos Entonces, il viene La conjugación del verbo venir en presente con la tercera persona del plural es viene Ok Próximo Regarder Regarde Significa mirar Por ejemplo Tu regardes la televisión Tu regardes la televisión Próximo Próximo verbo Écouter Écouter Significa Escuchar Por ejemplo J'écoute de la musique J'écoute de la musique Ok Próximo Acheter Acheter Significa Comprar Por ejemplo Il achète des vêtements Il achète des vêtements Vêtements en francés es ropa Ok Próximo Aimer Aimer Puede tener dos significados Puede ser amar Y también Gustar Por ejemplo Elle aime le chocolat Elle aime le chocolat Aquí tiene el sentido Gustar A ella le gusta el chocolate Ok Próximo verbo Jouer Jouer Es el verbo Jugar Por ejemplo Nous jouons O fútbol Nous jouons O fútbol Aquí el verbo Jouer Está conjugado en la Primera persona Del plural Es decir Con nosotros Nous Ok Próximo verbo Lire Lire Es el verbo Leer Por ejemplo Vous lisez Un livre Vous lisez Un livre Aquí el verbo Lire Está conjugado Con la segunda persona Del plural Pero aquí Ojo Porque vous Puede tener Distintos sujetos Por ejemplo Vous Puede significar Usted Puede significar Ustedes También puede significar Vosotros Ok Entonces aquí Vous Es el equivalente De vosotros Y también es Usted Ustedes Para marcar El plural De manera Formal Ok Luego Tenemos Écrire Écrire Significa Escribir Tu Écris Una Letra Tu Écris Una Letra Una Letra En francés Significa Una Carta Cierto Próximo Aprendre Aprendre Es el verbo Aprender Muy parecido Por ejemplo Tu Aprends Le Français Tu Aprends Le Français Próximo Verbo Comprendre Comprendre Significa Comprender O Entender Cierto Entonces La frase Ejemplo Ils Comprénen La Leçon Ils Comprénen La Leçon Entonces Significa Ellos Comprenden Entienden La Lección Ok Próximo Verbo Chanter Chanter Es el verbo Cantar Je Chante Una Chanson Ok Próximo Verbo Dancer Dancer Significa Bailar Por ejemplo Il Dancer Bien Significa Elle Baila Bien Ok Próximo Voyager Voyager Significa Viajar Por ejemplo Je voyage Souvent Je voyage Souvent Próximo Visiter Visiter Por ejemplo Nous visitons Paris Nous visitons Paris Próximo Verbo Traballer Traballer Significa Trabajar Aquí como puedes ver En francés Cuando en una palabra Tenemos I seguido De dos L's Aquí I L L El sonido Es Y Como la Elle En español Ok Entonces Sería Traballer Significa Trabajar Y Como ejemplo Il Travail Dur Il Travail Dur El Trabaja Duro Trabaja Mucho Ok Próximo Attendre Attendre Significa Esperar Ok No es Atender Es Attendre Esperar Por ejemplo Elle attend Le bus Ella Esperar Bus Ok Próximo Arrivé Arrivé Significa Llegar Por ejemplo Ils arrivent Al heure Ils arrivent Al heure Aquí está conjugado Con la tercera persona Del plural Ellos Entonces Ellos Llegan A la hora Ok Próximo verbo Partir Partir Ok Partir Significa Marcharse O Irse Por ejemplo Je pars En vacances Je pars En vacances Me voy De vacaciones Próximo verbo Demander Demander Significa Preguntar Por ejemplo Tu demandes De l'aide Tu demandes De l'aide Ok Pides Ayuda O preguntas Por tener Ayuda Luego Repondre Repondre Significa Responder Muy parecido Muy parecido Il répond A la Question Il répond A la Question Ok Él responde A la Pregunta Próximo Preparer 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 Significa Preparar Elle Prepar Le Dîner Elle Prepar Le Dîner Ella Prepara La Cena Próximo Un Ami O Un Ami Ok Aquí Es un Sustantivo Y significa Amigo O amiga Ok Cuando hay una E al final Marca el femenino Y es amiga Mon ami Es gentil Mon ami Es gentil Próxima Palabra Famille Famille Significa Familia J'aime Ma Famille J'aime Ma Famille Amo Mi Familia Próximo Maison Maison Significa Casa Il habite Dans une Maison Il habite Dans une Maison Elle vive En una Casa Ok Casa en francés Es femenino Ville Ville Significa Ciudad Por ejemplo Elle visite La ville Elle visite La ville Ella visita La ciudad Próximo École École Significa Escuela Por ejemplo Nous allons A l'école Nous allons A l'école Próxima Próxima Parabra Travail Travail Significa Trabajo Por ejemplo Il a un Travail Intéressant Il a un Travail Intéressant Próxima Parabra Voiture Voiture Significa Coche Auto Por ejemplo Elle conduit Une Voiture Elle conduit Une Voiture Próxima Parabra Musique Musique Significa Musica Por ejemplo J'aime Écouter De la Musique J'aime Écouter De la Musique Próxima Parabra Film Film Significa Pelicula Aquí en francés Film Es masculino Il regarde Un film Il regarde Un film Livre Livre Significa Libro Elle lit Un livre Passionnant Elle lit Un livre Passionnant Restaurant Restaurant Significa Restaurante Nous Dinons Au Restaurant Nous Dinons Au Restaurant Fête Fête Significa Fiesta Tu Aimes Les Fêtes Tu Aimes Les Fêtes A ti te gustan Las Fiestas Anniversaire Anniversaire Cumpleaños Elle fête Son Anniversaire Elle fête Son Anniversaire Chambre Chambre Habitation Ma Ma chambre Ma chambre est confortable Ma chambre est confortable Etudiant O Etudiant 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 Significa Estudiant C'est 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 Excellent Etudiant C'est Un Excellent Etudiant Professeur O Professeur La prononciation No Cambia Solamente C'est Añader Una E Para Marcar La Forma Féminina Professeur Profesora C'est C'est Une Professeur Dévouée C'est Une Professeur Dévouée A qui Il L'aggetivo Dévouée Significa Una Persona Que Está Muy Dedicada Ok Animal Animal Significa Animal Il Adore Les Animaux Il Adore Les Animaux Hôpital Hôpital Significa Hospital Nous Allons A L'hôpital Nous Allons A L'hôpital Plage Plage Significa Playa Ils Se Détendent A La Plage Ils Se Détendent A La Plage Jour Significa Dia Ok Es Masculino Tambien Il Est Parti Cinq Jours Il Est Parti Cinq Jours Nuit Significa Noche Le Bébé A Dormi Toute La Nuit Repas 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 Significa Una Comida Elle Prépare Un Repas Délicieux Elle Prépare Un Repas Délicieux Lettre 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 Significa Carta J'écris Une Lettre D'Amour J'écris Une Lettre D'Amour Cadeau Cadeau Significa Regalo Il Offre Un Cadeau A Sa Sœur Il Il Offre Un Cadeau A Sa Sœur Tant Tant Significa Tiempo Elle A Le Temp De Faire Du Sport Avant Le Travail Elle A Le Temp De Faire Du Sport Avant Le Travail Esta frase Un poquito Larga Significa Ella Tiene Tiempo De Hacer Deporte Antes De Ir Al Trabajo Ok Beaux O Belle Beaux O Belle Ahora Empezamos Con Los Adjetivos Beaux Es Masculino Y Belle Es Feminino Los Dos Significan Hermoso Hermosa C'est Un beau Paysage C'est Un beau Paysage Significa Es Un lindo Un Hermoso Paysaje Gentil Masculino Gentil Y el Feminino Es Gentil Gentil Significa Gentil Amable Elle Es Très Gentil Elle Es Très Gentil Heureux Heureux Eso Es Masculino Heureuse Heureuse Feminino Entonces Significa Feliz Elle Est Heureuse Elle Est Heureuse Ok Ella Esta Feliz Interesan O Interesante Significa Interesante La Conversation Est Interesante La Conversation Est Interesante Delicieux Delicieux Para El Masculino Y El Feminino Es Delicieuse Delicieuse Delicioso O Deliciosa Ce Gato Es Delicieux Esta Torta Este Pastel Es Delicioso Confortable Confortable Significa Comodo Comoda Le Li Es Confortable Le Li Es La Cama Aquí Como Puedes Ver En Francés Es Masculino No Es Feminino Como En Español Passionan Passionan O Passionante Passionante Significa Apasionante Le Film Es Passionan Le Film Es Passionan Significa La Película Es Apasionante Devue Devue Aquí la pronunciación No cambia desde el masculino O el femenino Y significa Dedicado Lo vimos en una frase anterior Acuérdate C'est un Profesor Devue Ok Aquí De nuevo C'est un Profesor Devue Entonces aquí Es un Profesor Dedicado Calitatif 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 Cuando es Femenino Es Calitatif Ok Significa Qualitativo O Qualitativa Y La frase Ejemplo Es la siguiente Il y a Una Difference Calitatif Entre Ces Produits Il y a Una Difference Calitatif Entre Ces Produits Hay una Diferencia Qualitativa Entre Estos Productos Genial Genial Significa Genial Por ejemplo C'est Une Idee Genial C'est Une Idee Genial Jolie 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 Significa Bonito Bonita Ella Un Jolie Surrir Ella Un Jolie Surrir Ella Tiene Una Linda Una Bonita Sonrisa Incroyable Incroyable Significa Increíble C'est Une Histoire Incroyable C'est Une Histoire Incroyable Vif Vif Y El Feminino Es Vive Vive Significa Vivo Viva Por ejemplo Les Coulers Son Vives Significa Los Colores Son Vivos Aquí Les Coulers En Francés Es Feminino En Francés Decimos Un Coulers Y No Un Color Así Que Fíjate En Esto En Francés No Es Masculino Sino Feminino Para Los Colores Fre O Fresh Fre O Fresh Significa Fresco O Fresca Les Boissons Son Fresh Les Boissons Son Fresh Significa Las Bebidas Están Frescas Ok Boissons Es Bebida Grand O Grande Grand Grande Significa Grande Alto S'est Un Grande Femme S'est Un Grande Femme Aquí Cuando Dicimos S'est Un Grande Femme Dicimos Una Gran Mujer En El Sentido No No Hablando De Su Altura Sino De Que Es Una Persona Que Ha Hecho Muchas Cosas Increíbles Ok Como Por Ejemplo Simone Veil Que Es Una Femme Significa Que Una Persona Que Logró Muchas Cosas En Su Vida Próxima Petit O Petit 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 Significa Pequeño Entonces Elle A Un Chien Petit Elle A Un Chien Petit O Elle A Un Petit Chien Ambas Estan Correctas Pequeño Pequeña Fort Fort Significa Fuerte El Femme No Es Forte Forte Il Est Fort Au Fútbol Il Est Fort Au Fútbol Significa Elle Está Fuerte Al Fútbol Feble Feble Aquí Significa Débil Ojo Porque En Francés Si Dices Débil Significa Estúpido Así Que Feble Significa Débil Si Quieres Decir Débil En Francés Hay Que Decir Feble Y No Débil Elle Se Somme Feble Elle Se Somme Feble Ella Se Siente Débil Malade Malade Significa Enfermo Enferma Nous Som Malade Nous Som Malade Significa Estamos Enfermos Propre Propre Significa Limpio Limpia Sa chambre Est Propre Sa chambre Est Propre Su Su Habitation Está Limpia Sal Sal Sucio Sucia La voiture Es Sal La voiture Es Sal El auto El coche Está Sucio Content Contente 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 Contento Contento Contenta Il Est Contente De sa Note Il Est Contente Está Contento Del grado Que obtuvo Como En la Escuela De un test De una Evaluación Una Note Es Un grado Un puntuaje Triste Triste Es una palabra Transparente Significa Triste Elle Est Triste Ella Está Triste Ennui 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 Significa Aburrido Aburrida Por ejemplo Le film Est Ennui Le film Est Ennui Curieux Curieux O Curieux Curieux Por ejemplo Nous sommes Curieux De Descubrir Nous sommes Curieux De Descubrir Estamos Curiosos De Descubrir Podemos Decir Descubrir Nuevas Cosas Nuevas Aventuras Nuevos Países Cualquier Cosa Bien Bien Significa Bien Il Parle Bien Francés Il Parle Bien Francés Elle Habla Bien Francés Rapidement Rapidement De manera General Justamente Esta palabra La decimos Rápidamente Y no pronunciamos La E Que está Entre la D Y la M Así que Decimos Rapidement 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 Ok Significa Rápidamente Por ejemplo El cur Rapidement El cur Rapidement Doucement 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 Significa Suavemente Por ejemplo Il chante Doucement Il chante Doucement Elle canta Suavemente Beaucoup 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 Significa Mucho Por ejemplo Nous mangons Beaucoup Toujours 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 Significa Siempre Por ejemplo Elle sourit Toujours Ella Siempre Sondrie Souvent 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 Significa A menudo Nous voyageons Souvent Nous voyageons Souvent Viajamos A menudo Ici 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 Significa Aquí Por ejemplo Il habite Ici Il habite Ici Aquí Significa Elle vive Aca Aujourd'hui 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 Significa Hoy Elle travaille Aujourd'hui Elle travaille Aujourd'hui Aquí Ella Trabaja Hoy Muy bien Hier Hier Es como Ayer Ok Para pronunciarlo Solamente Tienes que Apoyar Como Cuando dices Ayer Ok Entonces Aquí Tienes que Cancelar La A Al inicio Y apoyar La Y Hier En vez de decir Ayer Dices Hier Perfecto Ils sont venus Hier Ellos vinieron Ayer Demain 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 Significa Mañana Nous partons Demain Nous partons Demain Nos vamos Mañana Maintenant Maintenant Significa Ahora Il mange Maintenant Il mange Maintenant Trop 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 Significa Demasiado Elle parle Trop Elle parle Trop Très 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 Significa Muy C'est très Intéressant C'est très Intéressant Es muy Interessante Peu Peu Significa Poco Il boit Peu Il boit Peu Elle bebe Poco Laba 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 Significa Alli Ok La plage La plage Est là-bas La plage Est là-bas Ok Ensuite Ensuite Significa Después O luego Nous allons Faire Les courses Ensuite Nous dînerons Nous allons Faire Les courses Ensuite Nous dînerons Aquí Bueno Vamos a hacer Las compras Y luego Cenaremos Ensemble Ensemble Significa Juntos Nous sommes Ensemble Nous sommes Ensemble Aquí no conocemos El género Del nous Así que podría ser Estamos juntos O estamos Juntas Vite Vite Significa Rápido Ok Il cur Vite Il cur Vite Llame 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 Significa Nunca Elle n'oublie Llame Ella nunca Olvida Partout Partout Por todas Partes Les enfants Cure Partout Les enfants Cure Partout Los niños Corren Por todas Partes Ayer 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 Significa En otro Lugar Por ejemplo Nous voyageons Ayer Nous voyageons Ayer Significa Viajamos En otro Lugar En el Sentido De Que Por ejemplo Van a Combiar De País Si estoy En Francia Voy a Decir Je voyage Ayer Significa Que Voy a Ir Ayer Financial Ainsi 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 Significa Asi Il Résout Ainsi Le Problème Il Résout Ainsi Le Problème Loin Loin Significa lejos. Paris est loin d'ici. Paris est loin d'ici. Peut-être. Peut-être. Tal vez. Peut-être viendront-ils. Peut-être viendront-ils. Significa tal vez vendrán. Ok? Proxima palabra. Simplement. Simplement. Significa simplemente. Por ejemplo, elle parle simplement. Elle parle simplement. Perfecto. Llegamos al final de este vídeo. Has aprendido más de 100 palabras. Lo que te aconsejo es de volver a ver justamente todas estas palabras y poder practicar tu pronunciación y hacer un tipo de test, como escondiendo el significado en español, para poder practicar aún más y saber y aprender el significado de cada palabra. Acuérdate que es aprendiendo mucho vocabulario que luego podrás enfocarte en la gramática para poder aprender justamente a hablar francés y tener estructuras de frases ya listas, pero con mucho, mucho vocabulario. Quieres aprender francés con mis cursos? Hay el enlace de la Academia en la descripción del vídeo. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo para aprender aún más francés juntos. Mucha suerte y mucho éxito en tu aprendizaje. Yo te digo, hasta entonces, nos vemos pronto. Moi je te dis a très bientôt dans un prochain vídeo. Chau.